Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la pantalla de Canal 14 de TIC en Para Toda Mujer. Aquí estamos arrancando un nuevo programa, 60 minutos pensado para ustedes, para toda la familia. Así que bueno, aquí estamos arrancando, dando comienzo a Para Toda Mujer. Y antes de arrancar, antes de arrancar, vamos a agradecer como siempre a nuestra querida Liliana Palacio. Miren, se me viene el flequillo que se me tapa la cara. Acá una asesora de imagen que ya la vamos a ver con ella me dice, correte, correte flequillo. Bueno, acá estamos, gracias Liliana Palacio por este lacio divino, este flequillo y el make-up. Como siempre, mi querida Lili, un beso muy grande. Gracias también a las chicas de Montesco Tendencia. Esta remerita y el pantalón me encanta. Miren el detalle del cierre de este pantalón espectacular. Igual que aquí, gracias a las chicas de Montesco Tendencia, allá en la Ciudad de la Banda. Y a mis queridas chicas también de Ana de Kiet. Miren lo que son estos zapatitos, estos estiletos, este color bordó que está hermoso. ¡Goso! ¡Me encanta! Para romper un poquito con el negro, gracias a las chicas de Ana de Kiet. Un beso enorme, enorme para ellas también. Y les decía, estamos con una asesora de imagen. Decía, correte esto para acá, para allá. Vivi, qué lindo, me encantaría tenerlo en todos los programas para que me asesore como corresponde. Con Cecilia Saavedra, Ceci, vas a pasar por acá. Ustedes ya la conocen porque estuvo con nosotras en nuestro programa. ¿Cómo estás? Sí, gracias. Toma asiento, por favor. Qué bueno, me encantó la seña, ¿no? Flequillo, flequillo. Entonces, me tenía que acomodar el flequillo. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Asesora de imagen? La tienes clarísima, mujer. Así que, bueno, vos si ves algo improbible, me tienes que decir. Yo te ayudo. Vos ayudame, vos ayudame. Te hago ver. Ceci, bueno, gracias por estar aquí en el programa. Y vamos a hablar acerca, vamos a hablar más acerca de esto que es colorimetría. Así es. Hoy vamos a hablar de colorimetría. Primero que nada, gracias por la invitación. Y, bueno, comentarte de qué se trata esto de la colorimetría personal, que es una herramienta súper importante para la mujer hoy, para todas las personas en realidad, porque nos permite, bueno, por un lado, potenciar nuestra belleza. Sí. Pero también se dice que el color tiene como tres efectos, que es, por un lado, la belleza, comunicar un mensaje, porque cada color lo asociamos con un significado en cada cultura. Bien. Y también tiene que ver mucho con la parte psicológica o emocional, porque ciertos colores los asociamos también con ciertas emociones. Bien. Entonces, creo que es un elemento que deberíamos todas las personas y sobre todo las mujeres incorporarlo a nuestras vidas a través de la vestimenta, el maquillaje, los accesorios. Sí, claro, porque todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Y un para qué muchas veces también. También, fundamentalmente. ¿Y cómo sería, de acuerdo, si quiero emitir un mensaje o por dónde arrancamos, por el estado de ánimo, mensaje, por dónde arrancamos? Lo primero que hacemos en asesorio de imagen tenemos un diagnóstico, se llama, que es el diagnóstico de colorimetría. Lo que hacemos es identificar cuál es su temperatura de piel, se llama, que puede ser fría o cálida, teniendo en cuenta distintos elementos, que son el color de la piel, de los ojos y del cabello. Bien. Hacemos todo un estudio usando aquí, si ustedes pueden ver, las telas plateadas y doradas para identificar si sos de una piel cálida o fría. Bien. Primero partimos por ahí. A ver, acá tenemos entonces la dorada y la plateada. La dorada y la plateada. Más cerquita, ahí está. La dorada, si te queda bien los tonos, el tono dorado es porque sos de una piel cálida y cómo nos vamos a dar cuenta si nos queda bien o mal una tela. Es observando nuestro rostro cómo reacciona. Si nos iluminamos, si se nos marcan las ojeras. A ver, ¿cómo sería? Se va a dar la prueba. Se va a parar, Ceci. Vamos a probar, vamos a ver con el dorado qué onda si va con el dorado. Lo ideal es observar los efectos que tiene, sobre todo en la comisura de los labios. Ahí está el dorado. En los ojos, en las ojeras, en las manchitas de la cara, si se nos marcan o no. Pero sobre todo si nos iluminamos. Ese es como el efecto. Me gusta el dorado. Me gusta. Mucho de observación. Vos mirá sobre todo lo que son comisuras y la parte de ojeras. A ver, señor director, en el monitor, me gusta, me gusta y el dorado. A ver el plateado. Ya lo vamos a probar con el plateado. A ver, veamos qué onda. ¿Cómo te ves? Ay, no sé, ¿qué dices vos? Los dos me gustan, pero es como que... Si yo te pongo, ahora tienes que volver a observar. ¿El dorado me da más vida? A ver, vamos a volver. ¿O el plateado? Yo soy medio que necesito una asesora de imagen. ¿Qué decís vos? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál me sienta mejor? Y me parece que el plateado te ilumina. ¿El dorado? El dorado es como que te hace muy amarillo y baja tu intensidad, digamos. En cambio, lo que es el plateado... Entonces yo tengo una... Te ilumina más y se marcan menos las ojeras, menos... ¿Qué sería esto? Este es un dolor frío. Este es un plateado que es una temperatura fría. Bien, perfecto. Dentro de eso... El frío ya conmigo. Claro. Existen diferentes estaciones. ¿Qué se llama? Sí. Que son las mismas que tenemos durante el año, que es invierno, verano, otoño e invierno, de acuerdo también en si son frías o cálidas. Bien. Esto va a depender de cuál es la diferencia que hay entre estos tonos de piel y de cabello. Si hay mucha diferencia, si hay mucho contraste o no. A una rubia, por ejemplo, ¿qué le sentaría más? ¿Un dorado o un plateado? Y es que hay rubias frías y hay rubias doradas. Ah, bien. Entonces, por esto es importante hacer este diagnóstico porque por eso son diferencias muy mínimas, que es mucho de observación, de práctica. Bien. Y de poder identificar que a simple vista muchas veces no es fácil. Bueno, menos mal que el plateado porque ahora lo que se viene ahora es todo... Se viene metalizado. Se viene metalizado. Me encanta, me encanta el metalizado. Entonces, bueno, cada temperatura frío o cálida tiene sus colores ideales. Bien. ¿Qué pasa? Todas podemos usar todos los colores, pero hay algunos que nos van a quedar mejor en cuanto a tonalidades. Nos va a favorecer, claro. No es lo mismo un rojo frío que un rojo cálido. Bien. En tu caso, un rojo frío te quedaría mejor que uno cálido por esa temperatura. Pero bueno, como te digo, es mucho de observación. Hay veces que nos pasa a las mujeres que decimos... ¿Qué diferencia hay entre un rojo frío y un rojo cálido? Aquí tengo otra para mostrarte. A ver. Si vos observas... ¿Cuál sería el rojo frío? ¿Cuál crees vos que es el rojo frío? ¿Este, por ejemplo, o este que está aquí? ¿Cuál dirías que es frío y cuál dirías que es cálido? ¿Este es frío y este es cálido? Al revés. Al revés. Ay, no, no me preguntes al aire. Es cálido porque tiene más composición de amarillo. Ah, bien. Los colores cálidos en su composición tienen más amarillo. O sea, que este rojo iría conmigo. O más azuladito. Así es. El rojo frío. Por ahí lo que hay que ver, bueno, es hacer bien con la luz natural, para hacer este diagnóstico se utiliza la luz natural. Y bueno, como te digo, mucha observación y se prueban distintos paños para ir identificando realmente si sos o no fría, si sos cálida, cuál estación, primavera, verano. Bien. Bueno, es todo un estudio que implica, pero que también podemos ir como practicando en casa con las prendas que tenemos. Claro. Seguramente alguna vez te ha pasado que estás, que tienes una prenda de un color, pero no te termina de convencer. Totalmente, sí. Que te encanta visto en otra persona, en un maniquí. Eso creo que nos pasa a todas las mujeres. Bueno, por ahí la razón es esta, que no responde a tu colorimetría. Eso por el lado de lo que es belleza y potencia la belleza desde el color ideal. Bien. Pero también puede pasar que te encante un color por el significado o la asociación que vos le das por la emoción que te genera. Entonces, por más que no te quede del todo bien, lo vas a usar porque a vos te hace sentir bien. Perfecto. Entonces, ahí vamos por la parte de la emocionalidad, digamos. Bien. Que también nos determina muchas veces el color que usamos o cómo nos vamos a sentir durante el día. Exacto. Entonces, también es como está bueno usarlo de manera estratégica para sentirme, por ejemplo, el celeste a mí me representa calma, tranquila, paz. Por eso viniste con celeste. Claro, así es más. Para que estés más tranquila, más relajada. Entonces, ¿qué hago? Lo uso a mi favor porque yo sé que hoy estoy o me he despertado o tengo una reunión importante, bueno, me quiero sentir en calma. Bien. Lo uso para que yo me sienta así y desde ese lugar también transmita eso. Y también están esas asociaciones culturales, bueno, que en tal lugar, contexto, se relaciona o se asocia un color con tal significado. Bien, por ejemplo. Y puede ser el rojo, lo que es la pasión. Exacto. La fuerza, la energía. O, por ejemplo, si vamos a lo que es oriente y occidente, el blanco se utiliza para las novias, los casamientos. En cambio, en oriente se utiliza o el amarillo o el rojo, que es muy diferente. Muy diferente al blanco, claro, totalmente. Entonces, desde ese lugar también saber qué color es usar de acuerdo a la cultura o con quién me estás relacionando. Bien. O en qué entorno de negocios, social. Bien. Me... Y en cuanto al estado de ánimo, Ceci. Y bueno, el estado de ánimo es esto, lo que yo te decía, bueno, que te representa a vos cada color. Claro, lo que me decía. Para mí es el celeste, que era la paz y tranquilidad. Si te das para vos, la paz y tranquilidad te le da un amarillo muy bajito. Claro. Un blanco, natural. Un blanco, exacto. Entonces, es empezar también a identificar qué emoción te genera a vos cada color. Bien. Bueno, para esto, lo que propongo a las mujeres en Santiago son talleres grupales. Sí. O si no, pruebas de diagnóstico personal para que trabajemos en esto y empezar a identificar cuál es tu color favorito, por qué. O sea, es empezar eso del vestir consciente que propongo siempre. Exacto. Es decir, bueno, a ver, por qué o qué siento cuando uso este color o cuál color me gustaría usar y no me animo. Bien. Por qué, con qué lo asocio. Seguimos hablando, ¿te parece? Dale. Seguimos con Ceci en un ratito nada más. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Para Toda Mujer.